¡Que lo que peñita! Bienvenidos a un vídeo más de Dragon Ball Z Dokkan Battle Bienvenidos a un vídeo más para el canal Hoy, gente, es un día de ponerse full en alerta Full en... ¡Ojo! ¡Cuidado! ¿Vale? ¿Por qué? Porque hemos tenido una nueva carta de productores de Dokkan Battle Es lo que vamos a chequear hoy Y, gente, sé que hemos tenido un data download Luego lo chequearemos, pero esto es una completa locura Porque deja las navidades completamente locas Completamente todo, ¿vale? Porque no tiene sentido lo que puede llegar a pasar en estas navidades ¿Vale? Así que vamos a darle un poquito de caña a esta info Como siempre la sabéis, chavales, que si os gustan este tipo de vídeos y demás Dejar un like o flama, suscribiros al canal Y no vamos a perder más el tiempo, ¿vale? Lo tenemos aquí en inglés Vamos a hablar, obviamente, primero de la... De la... en castellano, ¿vale? Porque la versión en inglés da un dato un poquito más específico, ¿vale? Hola, muy buena a todo el mundo, ¿vale? ¿Están disfrutando de la inmensa gratitud? ¿Campaña de agradecimiento de Dokkan? Pues la verdad es que no, ¿vale? ¿Y de la campaña de colaboración con SuperDragos World Heroes? Eso sí, ¿vale? Pero del otro, no, ¿ok? ¿Qué más? La primera parte de Noches Frías y Estrelladas Campaña de Dokkan de invierno comienza el 27 de noviembre a las 18.00, ¿vale? Esto son... esto es el día 28, lunes a la 1 de la madrugada, ¿vale? Festival Dokkan, ¿ok? Donde van a salir Vegetta y Trunks LR con el Goku Black nuevo y demás, ¿vale? Es la primera... en la primera parte Vegetta, Super Saiyajin Dios y Trunks Super Saiyajin Futuro Un nuevo personaje SSR que se puede realizar Dokkan Awakened hasta LR Hará acto de presencia en el Festival Dokkan, ¿ok? El personaje está guapísimo, ya sabemos que está muy tocho La habilidad de líder de tal, no sé qué, ¿vale? Es una líder skill increíble Saben que esa líder skill que tienen es muy tocha Por lo tanto la... 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 la quieren enseñar Porque saben que está tocho Pero... Se vienen La numerosa cantidad de personajes a los que pueden potenciar Este personaje está previsto para el 5 de diciembre a las 00.30 En Noches Frías y Estrelladas Campaña Dokkan de invierno ¿Vale? Si os fijáis, gente Nos están diciendo el día 27 Y luego nos están diciendo aquí el día 5 ¡Ay! ¿Vale? Esto lo dejan más claro Eh... Fabulosas recompensas, tal, 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 tal Vale Eh... Ote, obtente 3 tickets de invocación Noches Frías y Estrelladas Agradecimiento en la parte 9, 18, más a completar Un total de 21 Vamos a poder tirar 3 multisummons a un banner ¿Vale? Los tickets de invocación de Noches Frías y Estrelladas Agradecimiento son tickets que estarán disponibles a partir del día 5 de diciembre a las 00.30 Pueden usarse en el Festival Dokkan de Noches Frías y Estrelladas Ticket de invocación de agradecimiento Y una invocación que aparecerá personajes Eh... O sea, una invocación en la que aparecerán personajes de la campaña del séptimo aniversario Esto es importante ¿Vale? Esto es muy importante, gente Porque si os fijáis Aquí, este personaje estará previsto en Noches Frías y Estrelladas Campaña Dokkan de invierno Y este es exactamente el mismo nombre ¿Vale? Esto es el mismo nombre Además, durante la campaña vamos a poder conseguir 62 piedras, tal, 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 tal Ojo, cuidado Aquí finalizamos esta carta de los productores Esta temporada de fiestas trae consigo aún más eventos Entre ellos un nuevo contenido que saldrá a mediados de diciembre ¿Vale? Eh... Pensaba que no ponía lo de mediados de diciembre Entonces, esto no da info extra, creo Pero, insisto, esto, esto, gente, es masivo ¿Vale? En plan, es masivo Yo esto lo puse ayer por la noche ¿Vale? Eh... El banner de Navidad En el que vuelven los Super Saiyan 4 Y tal, del aniversario Llega el día 4 de diciembre El 5 ¿Vale? Y no el 25 ¿Vale? Esto es un completo locurón Y esto es un cambio de planes Que yo ya os llevo un tiempo advirtiendo y avisando De que, chavales Eh... Gohan Beast Gohan Beast Gohan Beast Gohan Beast El Dual Dokkan Fest del aniversario Va a ser conjunto El Dual Dokkan Fest Perdón, no del aniversario De año nuevo Va a ser conjunto Va a ser conjunto Y al final Seguramente acabe siendo conjunto Como veis En este banner no se pueden utilizar tickets En este banner Si se pueden utilizar estos tickets Rainbow ¿Vale? Estos son los tickets que nos hablan ¿Vale? O sea La movida, gente Eh... Es que además ya con el Data Download Obviamente ya lo tenemos Obviamente Todo esto mucho más claro Vegetta y Trunks LR Salen en el banner De el lunes que viene ¿Vale? Y esto es... Vuelvo a insistir con esto, chavales Masivo ¿Por qué? Gente Pues Esto, chavales Lleva siendo Una repetición Durante el mismo año Durante lo mismo Lo mismo Lo mismo Lo mismo Lo mismo Cada año ¿Vale? Donde la parte número 2 de las navidades Tenemos este banner ¿Vale? Este banner Siempre se llama Es el banner de navidad En plan Lo hemos tenido cada año Y este banner siempre ha salido Para el 25 de diciembre En plan de 25 alrededor ¿No? Sale el día 23 El año anterior También salió para el día 23 24 En plan para la noche buena ¿Vale? Y lo conocemos Como banner de navidad ¿Vale? Este año No hay banner de navidad O sea, sí que hay banner de navidad Pero no es navidad ¿Vale? En plan de Merry Christmas Summon 14 24 Tal Es exactamente el mismo banner Y aquí ya nos han dicho ¿Vale? Gente De que estos tickets Estarán disponibles a partir del día 5 de diciembre ¿Vale? Por lo que quiere decir Que este banner Sale el día 5 de diciembre ¿Vale? De verdad Esto Es una auténtica Locura ¿Vale? ¿Por qué? Porque esto Abre dos caminos ¿Vale? Para esta celebración Dos caminos Muy, 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 muy Muy, muy, muy claros ¿Vale? Para empezar De que la celebración Es una celebración De un mes entero Dura hasta el 31 de diciembre Luego Chequearemos más movidas Al respecto En Al respecto De esta celebración ¿Vale? Pero como veis Es exactamente igual En plan de Comienza el día 14 En comillas igual ¿Vale? Porque pillan literalmente todo Y acaba el día 2 de enero ¿Ok? Si os fijáis ¿Vale? Si os ponéis a pensar un poco La celebración de los Gamma La celebración La primera celebración Donde estuvimos farmeando Personajes de Super Dragon Ball Hero Super Hero Super Hero Bueno, ¿Cómo se llama? La película ¿Vale? También fue una celebración Encima de otra ¿Vale? Yo de verdad gente Estoy muy seguro Y lo llevo repitiendo Durante ya un tiempo De que A finales de Diciembre Vamos a tener A Gohan Beast En las dos versiones No solamente la versión japonesa Luego en inglés Pues eso Aquí se entiende Un poquito Nuevo contenido Llegará En mid Diciembre ¿Vale? Mid Diciembre No es el día 14 ¿Ok? Mid Diciembre No es día 14 No es día 15 Esto será el 20 y pico ¿Vale? Esto ya No es la primera vez Se refieren obviamente A la segunda quincena del mes ¿Vale? Y la segunda quincena del mes Es desde el día 15 Hasta el día 31 ¿Vale? Y esto De verdad gente Es 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 un anuncio masivo En plan de verdad Yo sé que algunos a lo mejor Van a decir Bueno si en verdad no dicen nada Dicen más tío Dicen muchísimo más De lo que realmente podemos ver Esto Este banner de aquí Gente El banner normal El día 28 ¿Vale? Lunes Día 28 ¿Ok? El banner ¿De dónde se ven los tickets? El día 5 No existe ya El banner de navidad O sea El banner de navidad Es O sea No va a ser en navidad Por lo tanto Tenemos dos fechas sueltas La celebración gente Va a ser igual Que la versión japonesa ¿Vale? Eso ya os lo digo Y lo adelanto Esto es el banner Que sale Para nosotros El día 28 ¿Vale? Luego Este banner Para nosotros sale El día 5 De diciembre ¿Vale? Y luego Este banner El de Zamasu Va a ser El banner Que nos va a aparecer ¿Vale? Alrededor del día 14 Más o menos ¿Vale? Luego a partir del día 14 Seguramente pase una semana O semanita y media Y tengamos algo tocho Muy tocho Porque Dudo bastante Que este anuncio Sea solo Y únicamente Para la versión global Esto Llegará A la versión japonesa También dentro de muy poco En plan No van a trazar Otro LR Más ¿Vale? En plan de La gente está en plan de ¡Wah! LR Carnival Conjunto Tal, 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 tal Gohan y Piccolo Van a ser URs No van a ser LRs Los primeros Luego ya obviamente Con el tiempo Acabrán saliendo más Y demás Pero Este LR No lo van a retrasar más Y lo vamos a poder ver Obviamente El lunes ¿Vale? Pero Es que Es que esto es una Esto es una Esto es una locura Gente Uy Se me ha ido Incluso hasta el teléfono aquí Esto es un locurón Gente De verdad lo digo Esto es un locurón Y se va a liar Así que Sin más gente Preparen Vuestras piedras El lunes Tiren descuentos Poco más Por si acaso ¿Vale? O al menos Aguantad las piedras Hasta que duren los descuentos Veremos que es lo que pasa Con todo esto Espero eso chavales Que os haya gustado el videito Dejar ahí un pedazo de like Nos vemos gente En la siguiente Chao chao Bye